Con más de 600 actividades para el disfrute del público, clausuró la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro. Ya van 20 ediciones de esta feria, 20 ediciones ininterrumpidas. ¿Una creación de quién? Del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Legado del comandante Chávez que no se ha detenido en las más difíciles circunstancias y que al contrario ha crecido y ha de seguir creciendo cada vez más. Quiero saludar a quienes hacen posible ese acto liberador de la lectura, ese que transforma. A los escritores y escritoras, a todos los oficios vinculados con el libro, los redactores, correctores, diseñadores, impresores, editores, fotógrafos, a toda esa comunidad que hace realidad esa magia del libro, a los promotores y promotoras de la lectura, a los que enseñan a leer, a los más pequeños, a las maestras y a los maestros. Ante el evento, el ministro Ernesto Villegas anunció que Egipto será el país invitado de honor a la próxima edición de la Feria del Libro en el año 2025 y pidió un aplauso inmortal para la escritora venezolana Teresa de la Parra por su obra Ifigenia, que cumplió 100 años de su publicación. Gracias.